Las osas cantábricas con crías y los osednos menores de dos años no hibernan de forma habitual. Así lo demuestra un estudio realizado por un equipo de científicos españoles. Durante este periodo que tienen crías, ellas las tienen que amamantar. El esfuerzo de amamantar desde el punto de vista de gasto fisiológico es tremendamente grande. Y aquí en latitudes muy meridionales, como sucede en la península ibérica, puede existir suficiente alimento durante el invierno como para que a las osas les pueda compensar ese desgaste de sus reservas con nueva comida que puedan obtener. El estudio recoge el seguimiento de las osas con crías entre los meses de diciembre y marzo desde 1998 a 2007. Durante ese periodo los animales no dejaron de comer o defecar, lo que confirma que en ningún momento llegaron a entrar en la fase fisiológica de hibernación. Durante ese tiempo, lo que se llama una auténtica hibernación, los osos no comen. No comen, tampoco defecan, viven a expensas de la grasa que acumulan en los meses de otoño. La hibernación de los osos pardos se produce en todo el mundo, pero documentos históricos atestiguan que no siempre es así. Sabemos por la descripción del libro de la Montería que escribió Alfonso XI en el siglo XIV, que, según el rey, las osas no dormían porque los hijos las molestaban tanto que no las dejaban dormir. Por lo tanto, pensamos que no está asociado al cambio climático ni que sea un efecto reciente o moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!